¡Hola! Soy Kelly. Desde un nuevo dinosaurio que superó al Tiranosaurus rex hasta los misteriosos restos de una feroz cazadora, aquí hay 10 asombrosos descubrimientos arqueológicos. Número 10. La tumba de Rómulo. Cuenta la leyenda que la ciudad de Roma fue fundada por Rómulo y Remo, hermanos gemelos que fueron abandonados cuando eran bebés y fueron criados por una loba. Eventualmente crecieron para ser hombres increíbles que realizaron muchos actos heroicos, hasta que Rómulo se volvió contra su hermano y lo mató. Los estudiosos han luchado por descubrir dónde termina la leyenda y comienza la verdad. Pero ahora se acaba de descubrir un interesante templo subterráneo, cerca del foro romano que algunos creen que podría haber sido el lugar de descanso final de esta figura legendaria. La cámara, que data del siglo VI a.C., contiene lo que parece ser un altar y un sarcófago vacío. Si bien no hay restos para analizar, el altar está ubicado en el lugar donde los antiguos romanos creían que estaba enterrado Rómulo. También está cerca de otro santuario que se encontró, que se dice que contiene los restos de un rey santo llamado Lapisniger. Esta losa de piedra negra tiene una inscripción que advierte a las personas que se mantengan alejadas de los terrenos sagrados. Según el director del Parque Arqueológico del Coliseo, independientemente de si se trata realmente de la tumba de Rómulo, sigue siendo un hallazgo increíble. Incluso si no fuera él, la tumba pertenece a alguien muy importante. No importa si Rómulo existió o no, dijo el arqueólogo llamado Paolo Carafa. Lo que importa es que esta figura es considerada por los antiguos como el nacimiento político de la ciudad. Número 9. Naufragio misterioso. No hay nada como un naufragio misterioso para capturar tu imaginación. Los investigadores que trabajaban en el Golfo de México tropezaron accidentalmente con los restos de un barco antiguo, y la evidencia sugiere que el naufragio y su tripulación tuvieron un final bastante brutal. Fue encontrado por el equipo a bordo del Oceanos Explorer de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, mientras probaba un vehículo operado de forma remota a solo 257 kilómetros de la costa. Uno de los investigadores de la Oficina de Exploración e Investigación Oceánica incluso le dijo a los medios que el descubrimiento fue 100% inesperado. Era como encontrar una aguja en un pajar cuando ni siquiera estabas buscando la aguja. La nave perdida se encuentra a unos 426 metros debajo de la superficie y probablemente fue construida a mediados del siglo XIX. Pero considerando que los investigadores no esperaban encontrar un barco allí, en realidad no se sabe nada al respecto. Tuvieron que investigar sobre la marcha. Una de las principales cosas que se destacaron fueron los trozos de madera carbonizados, lo que llevó a los investigadores a determinar que el barco probablemente estaba envuelto en llamas y luego destruido mientras aún estaba sobre la superficie, lo que significa que toda la tripulación probablemente se hundió con el barco. Pero en cuanto a la verdadera identificación del barco, nadie lo sabe. Los investigadores no pueden encontrar ningún registro en ningún lugar. Es un misterio total. Número 8. Cientos de ataúdes sellados. Egipto es un tesoro interminable de momias, ataúdes, tumbas y pirámides. Hace solo un par de meses, Egipto anunció otro sorprendente descubrimiento de más de 100 sarcófagos intactos, cada uno de los cuales se remonta a más de 2.500 años. Fue el hallazgo más grande e impresionante de 2020, con los ataúdes enterrados dentro de tres pozos, todos ellos a 12 metros debajo de la necrópolis de Saqqara, al sur de El Cairo. Saqqara es un sitio enorme con muchos secretos que esperan ser descubiertos, y las excavaciones están constantemente en marcha. Este hallazgo se produjo un mes después de que los arqueólogos descubrieron 59 ataúdes bien conservados y sellados, que también datan de hace más de 2.500 años. Los ataúdes de madera sellados estaban en perfectas condiciones, junto con sus momias envueltas en impresionantes sudarios funerarios adornados con imágenes jeroglíficas. Las momias eran altos funcionarios del período tardío y del período tolemaico del Antiguo Egipto. También se descubrieron más de 40 estatuas y máscaras funerarias. Se encontraron otras dos estatuas de madera en la tumba de un antiguo juez de la Sexta Dinastía. Según Mustafa Guasiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, la belleza de la estatua se ve en la complejidad de sus cejas, bigotes y pestañas. Es absolutamente hermoso y maravilloso. Los sarcófagos se distribuirán entre varios museos de Egipto, incluido el Gran Museo Egipcio, aún por abrir en la meseta de Giza. Y ahora el número 7. Pero primero quería darle las gracias a todos los que apoyan el canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 7. Antiguos grabados rupestres asirios. La guerra no es un buen negocio para la arqueología. Cuando las tallas antiguas de un antiguo rey asirio se descubrieron por primera vez en Irak alrededor de 2012, los arqueólogos estaban emocionados. Los grabados rupestres fueron los primeros de su tipo descubiertos en Irak en al menos 150 años. Y sin embargo, los arqueólogos se vieron obligados a abandonar el sitio en 2014, cuando las fuerzas islámicas se trasladaron a solo 24 kilómetros de distancia. Desde entonces, 10 relieves de roca esparcidos por la región de Kurdistán en Irak no fueron investigados hasta ahora. Los arqueólogos finalmente pudieron regresar al sitio y hacer algunos descubrimientos asombrosos. Resulta que los relieves rocosos asirios son más impresionantes de lo que nadie habría podido imaginar. Los investigadores dicen que los relieves probablemente alguna vez decoraron mucho más de la región, pero que actualmente no son visibles en la superficie, lo que significa que será necesario excavar más para revelar más obras de arte antiguas y más de la historia de los antiguos asirios, quienes gobernaron una gran parte del Medio Oriente entre el 2500 y el 600 a.C. El imperio se extendía desde Egipto hasta el borde de Siria. Estos impresionantes relieves artísticos representan a un antiguo rey desconocido rodeado de dioses, leones cornudos y dragones míticos. Número 6. El legendario Spinosaurus. La primera evidencia fosilizada del legendario Spinosaurus se descubrió en Egipto a principios de la década de 1910 y luego se destruyó en el Museo Paleontológico de Munich cuando fue bombardeado durante la guerra en 1944. Desde entonces solo se han encontrado un puñado de restos de Spinosaurus, casi todos ellos incompletos, sin suficiente información para detallar una imagen más amplia de la bestia para los paleontólogos. Son famosos por la gran vela en sus espaldas sostenida por espinas, de ahí su nombre, y tenían una cabeza como un cocodrilo con grandes dientes cónicos. Pero nadie sabía cómo era su cola. Pero eso ha cambiado recientemente. Según la revista Smithsonian, un nuevo descubrimiento en Marruecos está sacando a la luz más que nunca información sobre Spinosaurus. Todo gracias a un equipo de investigadores que descubrió una cola fosilizada de uno de hace 95 millones de años. La razón por la que este hallazgo es tan impresionante es que ahora sugiere que el Spinosaurius tenía una cola que usaba para nadar. Los investigadores dicen que su cola es inconfundiblemente acuática y que probablemente se usó como remo para dirigir al Spinosaurius a través del agua. La estructura de los huesos y el modelado robótico del movimiento de la cola han ayudado a crear una imagen mucho más clara de este monstruo legendario. Ahora sabemos que el Spinosaurius fue el primer dinosaurio carnívoro nadador. Básicamente era un Tiranosaurius Rex con aleta y cola, solo que era más grande, más malo y más versátil. Estos dinosaurios podían llegar a medir más de 15 metros de largo y pesar 7 toneladas. Probablemente navegó por los ríos como un cocodrilo, pero a gran escala. Los científicos están regresando a los desiertos para buscar más huesos, para crear un modelo 3D del Spinosaurus actualizado. Número 5. Huesos humanos más antiguos. Muchos descubrimientos antropológicos en los últimos años han desafiado esencialmente todo lo que pensamos anteriormente sobre los primeros humanos modernos. Los investigadores han creído durante mucho tiempo que el primer Homo sapiens evolucionó en África Oriental, hace aproximadamente 200.000 años. El descubrimiento de 2017 de huesos humanos, dientes y herramientas de piedra fosilizados, que datan de hace 315.000 años en Marruecos, han desafiado en gran medida esta noción. Descubiertos en una mina en una montaña remota, son los restos humanos más antiguos jamás descubiertos. Su edad ha sorprendido a los científicos, ya que tienen al menos 100.000 años más de lo que pensábamos. Esperaba que fueran viejos, pero no tan viejos, dijo Jean-Jacques Hublan, arqueólogo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. Parece que nuestra especie ya estaba presente probablemente en toda África, hace 300.000 años. Hublan continuó, si hubiera un jardín del Edén, podría haber sido del tamaño del continente. Para Hublan, el descubrimiento significa más que una simple reubicación de lo que considerábamos era el lugar de nacimiento de los humanos modernos. Cuando encontramos el cráneo y la mandíbula estaba emocionado, dijo él, son solo fósiles, pero han sido seres humanos y muy rápidamente se hace una conexión con estas personas que vivieron y murieron aquí hace 300.000 años. Nuestros antepasados en Hebel y Haunt tenían una caja cerebral alargada en comparación con las personas de hoy, lo que sugiere que nuestros cerebros evolucionaron dentro de nuestro linaje y no fueron heredados de nuestros predecesores. Estos primeros humanos también eran más robustos y musculosos. Tenían mandíbulas inferiores mucho más grandes que nosotros, pero por lo demás se veían muy similares a los humanos de hoy. Puede haber más restos en el sitio esperando a ser encontrados. Número 4. Cazadora feroz. Un nuevo estudio está cambiando lo que creíamos saber sobre la relación cazador-recolector entre hombres y mujeres hace miles de años. Resulta que hace más de 9.000 años, en la cordillera de los Andes, hombres y mujeres cazaban en pie de igualdad. Si bien la mayoría de la gente cree que los hombres eran cazadores y las mujeres recolectoras que se quedaban cuidando a los niños, también salían a cazar con los hombres. En 2018, los investigadores descubrieron seis cementerios en el sur de Perú. Dos de ellos contenían herramientas de caza, pero uno estaba lleno de artefactos, incluido un juego de herramientas de caza con puntas de proyectil y copos que se usaban para cazar animales grandes. Debe haber sido un gran cazador y una persona importante en la comunidad, pero el profesor James Watson de la Universidad de Arizona propuso que tal vez no se trataba de un hombre en absoluto. Después de un análisis de proteínas, ¿se determinó que era una mujer? Entonces, el equipo de investigación comenzó a pensar. ¿Fue solo una casualidad o hubo más mujeres cazadoras en las Américas? Siguió una gran investigación en lo que se analizaron 429 esqueletos de 107 sitios de enterramiento diferentes en las Américas. Los resultados sugirieron que entre el 30 y el 50% de los antiguos cazadores eran mujeres, lo que significa que los antiguos pueblos indígenas de América del Norte, América Central y América del Sur probablemente trataron a las mujeres con tanto respeto en la comunidad como a los hombres. Número 3. Las huellas más antiguas. Los investigadores encontraron recientemente las huellas fosilizadas que datan de al menos 120.000 años, lo que las convierte en algunas de las más antiguas de la Tierra. Fueron encontradas en Arabia Saudita y ahora dicen que las huellas apuntan a la evidencia física más temprana de humanos moviéndose a través de esta región del planeta. Esta información salió a la luz en un nuevo estudio publicado en Science Advances, después de que los investigadores descubrieran las huellas fosilizadas durante un estudio en un lago prehistórico en el desierto de Nefut. Los investigadores encontraron huellas de animales, muchas de las cuales creen que pertenecían a caballos, camellos y elefantes, pero lo realmente notable es que los elefantes deberían haberse ido de esa región unos 300.000 años antes. Nadie sabe realmente qué estaban haciendo los elefantes allí, o qué especie de elefantes eran. Pero hablemos de las huellas humanas, o más exactamente, de las huellas de homínido. Los investigadores encontraron siete de esas huellas fosilizadas en la Tierra, lo que los lleva a creer que fueron las primeras personas en ingresar en la península arábiga. No se ha encontrado ninguna otra evidencia, como herramientas o cadáveres de animales que puedan haber sido utilizados por humanos. Esto ha llevado a los investigadores, como Matthew Stewart del Instituto Max Planck de Ecología Química, a conjeturar que los humanos no estuvieron en la región por mucho tiempo, y probablemente estaban pasando por allí hace 120.000 años, cuando el clima del planeta cambió de tal manera que permitía la migración de nuestros primeros antepasados Homo sapiens. Número 2. Dinosaurio depredador gigante. Se ha descubierto un nuevo dinosaurio gigante en Utah, llamado Mycororum Siats. Es uno de los tres dinosaurios carnívoros más grandes jamás descubiertos en América del Norte. El esqueleto parcial fue descubierto en la formación Cedar Mountain. Era un depredador enorme, y lo llamaron Siats, por el monstruo caníbal de la leyenda de la tribu Ute. Los huesos encontrados pertenecían a un espécimen que habría tenido más de 9 metros de largo, y pesaba más de 4 toneladas. Y eso que solo era un joven. Esta aterradora criatura fue el depredador supremo durante 30 millones de años, antes de que el tiranosaurio Rex llegara y se hiciera cargo. Durante mucho tiempo, su gran tamaño impidió que los tiranosaurios más pequeños ocuparan su lugar en la parte superior de la cadena alimenticia. Pertenecían al grupo de heterópodos Cárcaradontosaurus, cuyos miembros más famosos incluyen gigantes, como el Giganotosaurus argentino. Si bien se han encontrado algunos en otras partes del mundo, es la primera vez que se encuentra este dinosaurio en América del Norte. El Dr. Peter McCoveckey del Museo Field de Historia Natural dice que este dinosaurio proviene de la mitad de una brecha de 30 millones de años en el Registro Fósil de América del Norte, donde se han encontrado muy pocos fósiles de dinosaurios depredadores. Algo sucedió que hizo desaparecer a los Cárcaradontosaurus, incluidos a los Siats, y que fue entonces cuando el tiranosaurio Rex se hizo cargo. Número 1. Los vikingos más viejos. Un descubrimiento sorprendente de un asentamiento vikingo podría cambiar la forma en la que vemos a los pueblos antiguos que navegaban por el mar. Se descubrió un puesto de avanzada vikingo en Terranova, Canadá, en la década de 1960. Este fue construido hace más de mil años, probablemente durante la primera visita europea a América del Norte. Sin embargo, la mayoría de los científicos creen que fue una casualidad y que los vikingos nunca regresaron. Sin embargo, la nueva evidencia ahora está desafiando esa teoría. Las sagas de los vikingos contaron los viajes por el Nuevo Mundo, en plural, viajes, por lo que los eruditos sospechaban que probablemente había más de un viaje. Y ahora hay pruebas sólidas. Recientemente se han excavado tres sitios vikingos adicionales en Canadá. Dos de ellos también ubicados en Terranova y un tercer sitio ubicado en la remota isla de Baffin, en el Ártico canadiense. Lo que es aún más interesante es que los arqueólogos han descubierto una serie de trampas que creen que fueron utilizadas por los vikingos originales en América del Norte para capturar animales gigantes como el caribú. Resulta que los vikingos cazaban, construían pequeños asentamientos y es posible que estuvieran más decididos a establecerse en América del Norte de lo que se pensaba. Los arqueólogos aún necesitan más información de datación y excavaciones para estar 100% seguros de que todos estos asentamientos pertenecían a los vikingos. Y eso no siempre es fácil de conseguir. Pero por supuesto, considerando que realmente llegaron a partes más remotas de América del Norte, donde incluso hoy la gente tendría dificultades para sobrevivir, no parece que hayan podido llegar más al sur. La única prueba posible es una moneda de Noruega que se remonta a ese periodo de tiempo que apareció en Maine. Sin embargo, la historia de cómo llegó tan al sur aún es un misterio. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos asombrosos descubrimientos fue tu favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.